¿Por qué traes esas botas? Los hombres lobos se comieron mis zapatos. ¿No viste la luna llena anoche? No empieces. Ya he tenido todo esto de... ¡Oh, Shannon! ¡Maddie! ¿Escuchaste anoche? ¿Los aullidos? Y mira lo que encontré en la vereda de Rayman esta mañana. Compararé esto con fotos de huellas de garras de diferentes perros. ¿Qué? ¿De todas las razas? Ay, es una prueba, Tom. Prueba de que hay algo raro en el páramo. Hola, Shannon. Te tengo. ¡Idiota! ¡Mats! ¡Mira esto! Es increíble, ¿no? ¡Al fin una prueba! Sí. ¡Es escalofriante! ¿Dónde la obtuviste? La tomé esta mañana. ¡Es asombroso! En serio, Shannon. Siempre creímos en tu potencial. Gracias. Parece un lobo. ¿Tuviste miedo? No. Estuve en el páramo buscando pruebas por años. ¿Llamas a esto prueba? Sí. Lo llamo prueba. ¿Tú cómo lo llamas? Photoshop. Si quieren, burlense, pero tengo la tarjeta de la cámara en el cuarto oscuro con los archivos originales RAW. Esos son inalterables. Bien. Veámoslos. No. Vamos. ¡Vamos! La dejé justo aquí. Oh, tal vez el monstruo la tomó. Alguien la tomó. Ay, por favor, no me digas que fue una conspiración. Sean, déjalo, no vale la pena. Tú la tomaste para hacerme ver como una idiota. No necesitas ayuda. ¡No! Es real, encontraré la tarjeta. Sean, tranquila. ¡No! Me creyeron, Tom. Nadie antes me había creído. Te creemos. Y tú sabes, la verdad es lo que importa. Esto es lo más cerca que he estado, Maddie. Y la prueba está en la tarjeta. Ay, Sean, qué idiota. ¿Estás bien? Ay, sí, estoy bien. Soy el hazme reír de toda la escuela. Sí, pues no me sorprende. ¿Has visto la tarjeta de memoria? ¿En serio eso sirve? Tengo detención durante el receso de mañana. ¿Por qué? Aparentemente, fotocopiar 30 carteles es hacer mal uso de la escuela. No me sorprende. Puedes ver que... Y tengo un reporte por pelear. ¿Qué? Por pelear con Liam. Me empujó, así que le di un golpe. Sean. Necesito encontrar esa tarjeta. ¿En serio? Ha estado obsesionada desde la primaria. Es tan triste. No tan triste como su modo de vestir. Vamos, Sean. ¿Sabes algo? Creo que ya me voy. Ven a mi casa. Hay galletas de chocolate y veremos películas y... Creo que me iré. ¿Quién eres? ¿Y qué has hecho con Shannon Kelly? Lo siento, Max. Gracias. ¿Fiebre de heno? Buscando al monstruo, supongo. Rydian, solo déjame, ¿sí? ¿Por qué te interesa tanto? Tenía siete. Estaba de campamento con los Brownie, cerca de aquí. Ya nos habíamos ido a dormir. Pero yo no podía dormir. Habían muchos ruidos afuera. Probablemente tejones o algo así. Creí que era mi imaginación. Yo hacía monstruos con las sombras. Después vi una sombra afuera. Así que apagué mi linterna. Y me acerqué. Estaba justo arriba. Pensé que era uno de mis amigos. Así que abrí la tienda de campaña para echar un vistazo. Y ahí estaba. El rostro de un monstruo, peludo, con ojos amarillos. Grité tan fuerte que desperté a todo el campamento. ¿Y qué crees que haya sido? No lo sé. Pero cuando volví a la escuela, todos habían escuchado. Y empezaron a burlarse de mí. Incluso me enviaron al psicólogo infantil. ¿Para qué? Jamás hubiera callado lo que vi. Dijeron que lo hacía para llamar la atención. ¿No es bueno ser acusado de mentir? Exacto. Sabes, el chocolate ayuda a la fiebre de heno. ¿Seguro que no lo quieres? No, estoy bien. ¿Chocolate vegano? Mis padres adoptivos son veganos. Aprovecho. ¿Eliminar archivo? Sí. Hola, Sean. ¿Estás bien? Sí, ¿por? Ah, es que estabas tan enojada ayer que creí que también estabas enojada conmigo. El sábado, trae tu cámara. Ah, sí. Sean, no esta noche. Creí que iríamos el fin de semana. ¿Scott del Antártico esperó al fin de semana? Sí, pero murió. El punto es que el monstruo ya no esté para el fin de semana. Está justo ahora. Pero no puedo esta noche. Tengo cena con mis padres. Pues no vayas. No puedo. Llevan semanas con esto. Tom vendrá, ¿verdad, Tom? Ah, bueno, hay partido esta noche. Shh. Y bueno, siempre puedo grabarlo. Bien. Nos veremos en Bernis a las cinco. ¿Cuánto tiempo irás, Sean? No sé. No. Ayúdame. Cállate. Espantarás al monstruo con tu escándalo. Lo siento. ¿Tienes comida aquí? Yo. Echamos un listazo. Sándwiches, queso y mucho chocolate. Tenemos frijoles, podemos calentarlos. Tenemos tocino, salchichas. Ay, quedará delicioso. Ah. ¿Hay tocino frito, Shannon? ¿Qué fue eso? ¿Qué? Algo por ahí. ¿Qué? 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 ¿Sabes qué? Deberíamos irnos. Mira, la niebla está más densa. No podemos ver nada. Vamos, Sean, fue solo un tejón, ¿cierto? O un zorro, tal vez un conejo. Eso es un... Deja un enorme, Shannon. Está muy cerca. A las seis en punto. No, son casi las siete. No. Está atrás de nosotros. Y sus caras. Idiotas, no es divertido. ¿Encontraron al monstruo? No, gracias a ti lo ahuyentaste. Ay, por favor. Sí, qué monstruo se asustaría de nosotros. ¿Qué es eso? Es solo un perro. Debió pasear por el bosque. No es un perro, es el monstruo. Es mi monstruo. No quiero averiguarlo. Miren, si corres, te perseguirá. ¿Están bien? No estaría si no hubieran saltado hacia nosotros. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen ustedes aquí? Creí que cenaban con tus padres. ¿Cenaste con Ridian? ¿En una cita? Cállate. Es mi primo. Chicos. Chicos. ¿Qué fue eso? Es el monstruo. ¡Ese es el monstruo! Todos atrás de mí. ¡Más! ¡Más! ¡Corran! Tom, ¿estás bien? Yo me voy de aquí. Sí, vámonos. Espérenme. Creí que no creían en monstruos. ¡Mi tobillo! Dame tu cámara. ¿Qué? ¿Tu cámara? El Flash deslumbra al monstruo. ¡Dámela! Quédate con Tom. ¡Ridian! ¡Déjenlo en paz! ¡Zel! ¡Sí! ¡Já! ¡brosos! ¡ρέaros! ¡ Neden! ¡No! ¡A princeton! ¡Panfa! ¡Muy! ¡Wan! ¡AN! ¡Nos! ¡No! 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 Escucha, se detuvo, vámonos, vámonos, oye, disculpa no haberte creído, no te te preocupa, no sabías de la sangre de lobos silvestres, no, que es eso, es algo, no se ve si es un lobo, tenemos que dárselo a Shannon, si, mira es mi mejor ángulo, y los otros, Tom se lastimó el tobillo, está con Shannon, conoces a Jimmy, cada quien lo suyo, es un cobarde, si, si que lo es, buscaré a Tom y a Shannon yo solo, está bien, no, 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 guau, ¿qué es eso?, no, es solo un tejón, sé que existe, y lo encontraré, ¿Y qué tal está Shan? No está tan claro Pero ahí se ve algo, ¿cierto? Sí, haz otro cartel, Shan Sí, estoy harta de los carteles Oye, Shannon, no quiero dejar esto así ¡Shan! ¡Shan! ¡Gracias, Rosa! ¡Sácalas de aquí! ¡Ahora! ¿La salvaste? ¡Shan! Shannon ¿Estás bien? Yo vi Creí que no lo sé Estás bien, ya pasó Ya pasó Estás a salvo, Shannon A salvo No sé quién es Maddie ahora ¿Qué dices? Te dije lo que pasó Te golpeaste la cabeza E inhalaste humo Yo sé lo que vi Hola Hola, Mats Tom, solo quería decir que... No sé, no te preocupes ¿Qué es eso? Huele horrible Es para que aguante el día Una poción de hombres lobo ¿Qué? La nueva teoría de Shannon Escucha, aparentemente eres un hombre lobo ¡Aú! ¿Por qué diría algo así? Ella cree que te vio transformarte en el fuego ¡Ja! Gracias por ver el video.